Bienvenidos a este maravilloso universo, has cruzado a una sombrosa dimensión donde te llevaremos por un gran viaje lleno de melodías y armonías, donde descubrirás nuevas experiencias en el centro de la música, así como encontrarás sonidos más allá de tu imaginación. Acomódate y espera que este camino apenas comience. Esto es Hora del Trance, con ustedes su anfitrión David Sánchez. Hora del Trance 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Hora del trance. Hora del trance. Hora del trance. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Esto es Hora del Trans. For six months. I couldn't sleep. Gracias. Hora del Trans. Volverá la próxima semana. Hora del Trans.